Hombre nuevo Se me nublaron los ojos para poder ver más claro, tal vez más profundo, en el yo que habito y tú amas. Se me nublaron las canas con el pasar de una vida. Se multiplicaron las dudas, hastiado, en las contradicciones mundanas, en las disquisiciones de sabios. Se me nublaron de a poco, no mientas, cual repentina ceguera, y el llanto, lo escuchas, del indio, la afro. Se me nublaron los sueños para poder ver algo. Se me cerraron las llagas y se acabaron los versos. Se me durmieron los miembros en soledad y en silencio. Para poder ver más claro, resucité al tercer tiempo. Reaprendí sin saberlo y conocí las entrañas de un nuevo yo, un hombre nuevo. Reaprendí sin saberlo y conocí las claras.